primer dardo voy a yo voy a presentar el examen de personería bien si las que tengan las las calidades y las cualidades hágale pero me llevo un lapicito y respondo claritico claritico bueno no pues digamos que o sea que vas a sacar más o menos entre 96 y 98 puntos vos sos un genio sos un fenómeno ese tema de elección de personeros y de contralores tiene que cambiarse en algún momento así de claro sí porque miren no importa si está pedro si está juan si está ramiro no digamos que siempre es lo mismo sí a mí no importa la universidad pero escriba claritico que nosotros le ayudamos si es lo que es lo que se dice es lo que eso sí es lo que se rumora aquí no estamos aseverando eso aquí no se asevera nada y lo que siempre tienen que estar muy pendientes lo que pasa es que aquí uno no sabe si él si como es que es el ratón cuida el queso lo que tiene que estar muy pendiente siempre son los órganos de control que les corresponde pues que haya absoluta transparencia en ese tipo de elecciones a anexo como es que llama el nuevo director de bomberos de periodo barrera cierto no lo conozco pero no no pero el apellido no 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 lo tengo aquí en bueno sí creo que es él creo que es de inclusive de joan manuel el muchacho se inscribió para todo doctor mauricio pregúntale al pelado si es que no está conforme que lo hayan elegido de director de bomberos porque estudió para personería para secretaría del consejo y usted y si ya lo haya nombrado como como director de bomberos si no está conforme entonces nombra otro sí no digamos que hay algunos si me gano lo de personería entonces no acepto lo de lo de bomberos si me gano lo de la secretaría del consejo entonces no acepto los bomberos no jodas es mi posición sí claro no pero sabe que cuando miramos las listas hay muchos ciudadanos que se inscriben a todas o sea lo quieren como si no no sí estamos hablando de un director en potencia ya nombrado por el alcalde electo a eso me refiero sí 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 extraño extraño sí porque pues él ya tiene una posición para el próximo gobierno mauricio pregúntele a ver si es que no quieren es si esa pregunta le toca hacerla al señor alcalde somos tío el blanco